Mi pobre corazón tenía una pena Muy grande, muy grande Queriendo consolarlo yo le dije No llores, no llores Son nuestras las estrellas de la noche Y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche Y vámonos al mundo los dos Y mi corazón, gitano, por fin se volvió Su cárcel rompió, igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él se detenderá Y se quedará, quizá Y se quedará, quizá Igual que los gitanos sin destino Pagamos, pagamos Si acaso nos sentimos ya cansados Cantamos, cantamos Son nuestras las estrellas de la noche Y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche Y vámonos al mundo los dos Y mi corazón, gitano, por fin se volvió Su cárcel rompió, igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él te detendrá Y se quedará, quizá Y se quedará Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él te detendrá Y se quedará, quizá Y se quedará Tal vez hallará ¡Sanita María! ¡Sanita Anita! Te amo con todo mi corazón, Anita ¡Sanita! 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 ¡Sanita Anita! Te amo ¡Sanita María D'Alessio!